hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de mexico versus gran bretaña juego 3 de clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de mexico centroamérica que va a comenzar a las 8 pm panamá colombia perú ecuador 9 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 10 pm argentina uruguay chile brasil 11 pm en españa 4 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus gran bretaña ok amigo noticias para méxico por canal 5 azteca 7 para otros países por tele rebelde guapa deportes win sport simple tv viva nicaragua canal 13 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto está pactado para darse este juego el martes 14 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes de clásico mundial 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo el spoiler no 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 ¡Suscríbete!